Un portero de un edificio condenado dos veces por abusar sexualmente de su hijastra durante muchísimos años. Su hijastra va a la justicia y pregunta, y no le saben decir si está preso o no, es algo insólito realmente. Y este tipo siguió trabajando en el mismo edificio, aún con la condena. En el mismo edificio donde abusaba de Fiorella. Este es uno de los pocos casos, Marian, que si vos me preguntás, che, ¿y este por qué? ¿Está libre? No te lo puedo responder y creo que nadie lo puede responder. Ni siquiera la justicia se lo puede responder a Fiorella. ¿Cómo puede ser que vaya la víctima? Realmente no lo entiendo. Jurídicamente. No entiendo cómo es. O sea, vos vas y preguntás a la justicia. ¿No está el condenado por esto? ¿Cómo te responden? No sabemos, no sabemos. No, lo que pasa es que tenemos que ver porque la cámara de no sé qué... A ver, todas las instancias la peló y fueron confirmadas. Todas fueron confirmadas. Ahora lo vamos a repasar en detalle. Pero estamos hablando de un tipo que abusó sexualmente de una menor, que va a un juicio y lo condenan a nueve años de prisión. Ya ahí, acá hay abogados, ya te condenan a nueve años de prisión. Por abusar sexualmente de una menor de edad, vas a la cárcel, no hay duda. Ahí no hay... No fue a la cárcel. Durante diez años mínimo. No fue a la cárcel. No fue a la cárcel. Va al listamento superior, a la Cámara de Casación. Casación confirma la condena. Ahí uno dice, ahí tiene que ir preso. Tampoco va preso. Va a la Corte Suprema de Justicia. Le confirman la condena. Ya más violador, no le puedo... Ya no está clarísimo. Sigue libre. Nadie sabe dónde está. Condena de nueve años, aunque la fiscalía había pedido dieciocho. Habían pedido dieciocho. Igual fue una pena leve para lo que se había pedido y para lo que significó el delito. Fue bastante baja. Durante tantos años, tremendo realmente. Estamos hablando de un hombre que trabaja como portero, que se había puesto en pareja con una mujer. Esa mujer tenía una hija llamada Fiorella, que se convierte en la hijastra del encargado. Vamos a hablar con Fiorella en un rato, que es la primera vez que va a dar la cara a Fiorella, porque hasta ahora las veces que habló, y de hecho gracias a que habló, este tema volvió y al tipo lo echaron del edificio, por lo menos. Por lo menos. Hasta hace unos meses se seguía trabajando. Pero ella por vergüenza y por todo lo que implica, nunca había mostrado su cara, nunca había podido ponerle su rostro de dolor a toda esta situación. Hoy va a hablar con nosotros, ¿no? Porque realmente hace falta, desgraciadamente, que la víctima se revictimice para que la justicia vuelva a tomar en cuenta lo que ya hizo, que fue condenar a este hombre. Ahora les voy a dar los detalles del seguimiento del paso a paso. ¿Sabés qué me llama a mí la atención? Siempre me llamó la atención de Fiorella, que un día me mandó un mensaje contándome su historia. Fiorella tiene armado como una especie de carpetita, donde ella va juntando los documentos de su causa, fotos, videos de su abusador. Hace resúmenes de los fallos judiciales para dárselo a los medios y que esté todo servido en bandeja para que nosotros podamos hacer el tema. Es como si fuese una persona que la revictimizan todo el tiempo y va con su valijita de documentos suplicando y mendigando justicia. Porque aún habiendo una condena, si este hombre no está preso, no solamente le debe dar miedo a Fiorella, sino que además no puede continuar con su vida. O sea, sigue en el mismo capítulo de la denuncia. Mendigando justicia. Mira, este es el fallo, o este es parte del fallo que está emitido el 15 de septiembre del 2022. Nueve años de prisión. Como le decía recién, ya con nueve años de prisión, vos tenés que ir... Este tipo tenía que estar preso. Nueve años de prisión por abuso sexual, con acceso carnal, agravado porque era una menor de edad. 200 veces. Todo. Un montón de veces, porque lo hizo durante muchos años. No pasó absolutamente nada. El tipo siguió libre, o sea, fue al juicio y con una pena de nueve años se fue caminando a su casa. Ya era peligroso, porque tenía una condena. Igualmente siguió trabajando como encargado de edificio en el edificio de Sinclair. ¿Es la única denuncia que hay en tu contra? Entiendo que sí. Entiendo que es la única, pero más allá de si es única o no, tiene la condena. Y después va a la casación. La casación le confirma, te voy a decir el día, el 22 de marzo del 2023, confirma la decisión del tribunal y ahí ya no hay más instancia para que te metan preso. Ya está firme la condena. Sin embargo, vaya a saber uno por qué motivo. Sería bueno algún día saberlo por qué motivo. Nadie lo va a buscar. No lo meten preso a este hombre llamado Carlos Alberto Ferreira, que le mostramos la cara porque es una sentencia. de poder político, no estamos hablando de nada. No, entendemos que no. Entendemos que no. Entendemos que no. Nada, porque siempre estamos buscando como esa excusa, digamos. Esto es un caso con condena que no se lleva a cabo el hecho de tenerlo. Y es un peligro social este hombre. ¿Qué te parece? Es un peligro social. ¿Qué te parece? Seguir trabajando. Abusó de su hijastra desde que tenía 12 años hasta los 22. Vos fijate que en el 22 ya la justicia dijo es un violador de menores. En el 23 lo reafirma, sigue libre. Y si todo este tiempo abusa a un menor, ¿quién se hace responsable por el abuso de ese menor? Ahora la Corte Suprema hace algunos días confirmó, ya está, ya no hay más instancias. ¿Y si ahora lo van a buscar y no está? Claro. ¿Quién se hace cargo? Si está profundo. ¿Y si lo van a buscar y se fue? Este es el ejemplo. ¿Y si abusó a un otro menor en el medio? ¿Quién se va a hacer responsable de esa situación? Es así. Nadie, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esto es el ejemplo de la justicia abstracta. Porque hay una sentencia condenatoria que está firme y porque este hombre no está preso. Es decir, a nivel social se necesita que la justicia sea efectiva. Y cuando se pide que la justicia sea efectiva es esto. Es que el hombre esté preso. Totalmente. ¿Vos hace una pregunta de la ignorancia? A esta persona, si va al juicio, lo condenan. ¿En el momento debería llevarlo preso? ¿Tiene una instancia donde se puede ir a la casa? ¿Con esta pena? ¿Con nueve años lo tendría que haber llevado preso? O sea, él puede apelar, pero estando preso. ¿Por qué es un peligro? ¿Por qué es un peligro? No solo por la pena, que es grande, amplia, sino por el tipo de delito. Estamos hablando de un delito contra la integridad sexual de alguien que habitaba en su casa. Digo, es una pena fuerte. Yo no sé, acá tiene que haber habido algún apoyo político, algún tipo de prebenda en el medio. Es que siempre buscamos esa razón, ¿no? Y la verdad es que... Plata. Pero por ahí no hay plata. Por ahí son unos incompetentes. No, acá hubo plata. Por ahí es la desidia, es la negligencia, es el no prestar la atención al caso como corresponde. No sé, no sé, quiero que alguien me lo explique. A veces hay avales sociales. Veíamos recién a vecinas diciendo, no, no sabíamos nada, no lo podíamos creer. Esto me retrotrae una vez más a Mangieri. Violador y femicida. La resistencia que hubo a creer que Mangieri era el violador y el femicida de Ángeles. Al día de hoy es inolvidable. Incluso al día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie quería que fuese el portero, porque es una figura amigable, porque cómo va a ser capaz de hacer esto. Porque ayudaba a los vecinos. Era el padrastro y subrayo esa palabra usada en este caso a Drede. Tenía que ser el padrastro, el femicida y el violador, porque era una familia disfuncional, categoría que no es mía, categoría que escuchaba en ese momento. Es decir, yo de esa resistencia y de semejante caso no me olvido más, porque creo, de vuelta, Mariana, que a veces el acompañamiento social de determinadas causas incide en las decisiones de la justicia. La resistencia a creer que en efecto figuras, insisto, amigables, pueden ser así de diabólicas. Le hacía de todo este hombre a Fiorella. Mirá, acá hay solamente un extracto. No podemos poner mucho de la acusación, mucho de la acusación porque es gravísima. Por ejemplo, nada más tomamos esta parte donde dice que entre junio del 2004 y diciembre del 2008, estamos hablando de cuatro años en el edificio de Sinclair 3276. Este hombre se había puesto en pareja con la mamá de Fiorella, le colocaba en la televisión un canal pornográfico, luego la miraba intensamente a ella. Ferrella se presentó en el colegio de Fiorella y la llevó a un sector de adultos de un cibercafé donde le exhibió páginas de internet de Zofile, le hizo ver las imágenes explícitas explicándole el significado de lo que veía. Esto solo como para empezar el primer hecho y después el resto de la acusación cuenta directamente los abusos sexuales. Ahora vamos a hablar con ella sin entrar en detalles, pero terminó yéndose a vivir a la baulera y aún así él entraba y abusaba de ella ahí. Estamos hablando ya de una situación que no tenía dónde irse realmente, aparte la madre con dificultades económicas o sea que tampoco podía dejar el lugar donde vivía. Imaginate que después de pasar todo eso Fiorella va a la justicia se anima a denunciar y la justicia la condena fue en el 2002 la denuncia se hace en el 2019 pasaron 5 años y Fiorella sale ahora acá del canal y se lo cruza caminando la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!